Las mejores orquestas Son las escuchas aquí en RitmoYMambo.com RitmoYMambo.com en Nueva York El cuarto bate Negrito, Sam 3 Vine a traerte un balo Y nueve rombo Voy pa'l malecón, me dame un traguerrón Buscame una chamaca pa' después saque el condón Le voy pa' Boca Chica, bañame en la playita Con esta muchachita, bajo de la matica Paso por San Pedro y saludo a Samy Sosa Le digo al pelotero que me firme una pelota Voy pa' la romana, pa' los saltos del chabón Ponete mujerón, que me tiene jodón Me tiro para y güey, pa' ponerme de rodillas Voy a rezarle a la señora porque ella no se olvida Ahora llamo al puyo que le traigo una vaina A él que se prepare porque ya yo voy pa' Jaina El tíguere que batea detrás del tercer bate Negrito, cuarto bate Voy pa'l silao, por los laos de Bonao A ver si es verdad que ese jarro está pichao Cojo pa' Santiago pa' chequear el monumento Lo ha visto en fotos pero nunca entra pa' adentro Después yo voy pa' Náhuatl a bailar con el cieguito Sigo pa' la vega a gozar otro poquito Si no busca me moca como una loca Oh no, con los ojos mirados Y voy a seguir mi rumba por los laos de Puerto Plata Buscamos otra chamaca pa' llevarla pa' la playa Mi historia se termina por los laos de Samaná Ya me tengo que ir Pero voy a regresar Y el que no baila esto Es porque no tiene pie Dile, Indio Ya Pasan todo domingo y voy de vacación Porque trabajo mucho Y quiero vacilón A mí no se me importa Si gato to la funda Me voy a hacer este viaje Porque yo quiero rumba Pasan todo domingo y voy de vacación Porque trabajo mucho Y quiero vacilón A mí no se me importa Si gato to la funda Me voy a hacer este viaje Porque yo quiero rumba FAM 3 FAM 3